Sobre el final del programa dos saluditos especiales para el señor Aldo Quintana que es fiel televidente de Simplemente Corrientes y también para Shirley Villanueva que cumplirá años el próximo 21. Desde el Museo de Bellas Artes Dr. Juan Ramón Vidal cerramos este programa 1213 de Simplemente Corrientes que ojalá lo hayan disfrutado tanto como nosotros. El reencuentro será dentro de siete días solo si así Dios lo dispone. Gracias como siempre por acompañarnos.